Somni, tus tiendas flex en León. Ya estamos aquí, señores. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos pasando un poquito de calor. Un poco de calor, que es normal. ¿Te vas de vacaciones? Sí, pero hasta agosto todavía no. Pero no quiere decir que aunque vayáis de vacaciones no sigues atendiendo, ¿no? Bueno, cerraremos 15 días. ¿O te cerráis? 15 días, sí, cerramos, porque además en agosto la gente, pues bueno, está a otras cosas. Ya se han puesto el cuerpo a punto y ya después, pues bueno, a disfrutar de las vacaciones. Claro, además es una época en la que el láser hay que tener cuidado con él. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes, ya saben, desde la clínica del doctor Vidal Luna, porque hoy cerramos la temporada. Hablaremos a partir de septiembre, lógicamente, de las nuevas secciones. Pero también estaremos en Mascotamanía, estaremos con la clínica veterinaria Jaime López. Nos acompañarán los astures y los romanos, junto con el nuevo alcalde de Astorga, Concejal, y también el presidente de la asociación. También hablaremos de las jornadas de tradición, tradicionales, las que se celebraron este pasado domingo en Murias de Paredes. Una ruta por los municipios, gracias a nuestros compañeros becarios que han hecho una ruta, una turné, un carrusel por diferentes lugares, muy interesante. Y les hablaremos también de naturaleza viva y actividades culturales que hay en los próximos días. Todo eso después de publicidad. Nace el Cazario de León, un centro de interpretación de recursos naturales y cinegéticos ubicado en La Baña, en plena comarca de La Cabrera. Ocio, cultura, recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos, tradiciones y leyendas se unen en un único espacio. Visita el Cazario de León en La Baña y conoce más de cerca la comarca de La Cabrera. Todo Lámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todo Lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todo Lámparas la instalación es gratuita. Todo Lámparas, en Dawid y Velarde 35, Barrio Elegido. Y pon luz en tu vida. No importa que crema. Cocinas CJR. Cocinas con 8 años de garantía. www.cocinascjr.com Avenida San Mamés, número 72. La tienda de jardinería en León, Ocio, Jardín, Carretero, corta césped, motoazadas, desbrozadoras, motosierras y cualquier herramienta y accesorio para su jardín. Las mejores marcas, Estil, Onda, Toro, Vicky de la mayor tienda de León de maquinaria. Ocio, Jardín, Carretero, 25 años dando guerra en el polígono industrial de Onzonilla. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Autoberlín Motor, en la carretera de Burgos en Sahagún. Tractores Mack Cormick, desde frutero y viñedo hasta grandes potencias. Maquinaria Aguirre, sembradoras, abonadoras y sulfatadoras. Quads y taller de automoción. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Ópérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Supermercado Leclerc Express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos. En Leclerc Express, situado en la calle Álvaro López Núñez, encontrarás la mayor gama de productos frescos y de León. Somos un referente en la zona. Leclerc, los más baratos de León. ¡Comprobado! En Leclerc. Carpintería, metálica, cerrajería, Félix Blanco e Hijos. Ventanas, rotura puente térmico, forja, mamparas, baños, hierro, aluminio, acero inoxidable. Antes de pedir presupuesto, visítanos. Estamos en la calle principal sin número de Oteruelo. Viajes Trobajo, estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos. Ahora también, venta online en nuestra página www.viajestrobajo.com y llévate a nuestra Trobagina de vacaciones. Haz un regalo único y original. Regala un vuelo en globo. Mira, lo sabía, había dicho. Esperemos a las rebajas al 50% de Chateau Dax. Y ahora que ya han llegado no sabes qué elegir. Tantas posibilidades como Corine en piel con dos relax por 1.399 euros. No esperes más, elige la rebaja Chateau Dax. Bicicletas Blanco. Exposición, venta y reparación de bicicletas. Todo tipo de accesorios y ropa para ciclistas. Servicio técnico propio. Ponemos a punto y reparamos su bicicleta. Más de 40 años nos avalan. Por tu seguridad, Bicicletas Blanco te recomienda el uso del casco. Y en Astorga, Bicicletas Roberto, plaza del Obispo Alcolea, número 14. Joyería Emperador, compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8Magazín León. Lechelar patrocina 8Magazín León. Y ya estamos de vuelta. Buenas noches de nuevo. Vamos a hablarles ahora ya en nuestra última sección de la temporada, Oscar. Sí, efectivamente. Porque hay que descansar, como hemos dicho antes. Tenemos que descansar un poquito. Pero bueno, aún así van a ser muy pocos días de vacaciones, de descanso en la clínica. ¿Van a ser 15 nada más? Sí, sí, sí. En agosto ahí vamos a cerrar unos días las semanas esas de 9 al 23 y luego ya volvemos a través. La primera y la última semana abiertos, las dos de en medio son las que se cierran, ¿no? Pero aún así hay cuestiones que responder. No se olviden, yo siempre se lo digo, la clínica del Dr. Diedruna, la primera consulta es gratuita. Vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Vamos a ello. Venga. Hola, Oscar. ¿Cuál es la mejor forma de hidratar nuestra piel y que no esté apagada? Bueno, pues vamos a ver, es buena pregunta. Siempre hay muchas técnicas, muchos métodos. Como hemos hablado en muchas ocasiones, pues bueno, las cremas se quedan un poquito fuera, ¿no? Porque claro, no pueden penetrar todas las capas de la piel. Bueno, nosotros lo que utilizamos para una hidratación profunda, sobre todo, es la mesoterapia. Introducimos vitaminas, oligoelementos, ácido hialurónico por medio de una agujita fina, que así podemos atravesar la piel y la hidratación es más profunda. Hay otros métodos, también la radiofrecuencia mejora muchísimo, también produce más luminosidad. Y luego, bueno, pues si nos ayudamos de otros métodos, como puede ser también la toxina botulínica, o incluso el propio ácido hialurónico, cuando es un poquito más reticulado, podemos también mejorar las arrugas. Y no solamente eso, sino también, bueno, pues produce una hidratación mucho más profunda. Así que existen métodos dentro de la medicina estética y además, pues bueno, decir que no son muy invasivos, que con una pequeñita aguja que apenas hace daño podemos introducirlo. Y la piel mejora, pues mucho, porque bueno, pues atravesamos esa barrera que es la epidermis. Cuando nos damos una crema, sabes que bueno, pues cuesta atravesar y no van a pasar casi apenas los principios activos. De esta manera, bueno, la hidratación es mucho más profunda. Vamos con la siguiente cuestión, primera pregunta contestada, vamos con la segunda. Hola doctor, yo quería preguntarle que a cierta edad, pues tenemos problemas con el descolgamiento y flacidez de la piel. ¿Cómo podemos evitar lo de los brazos y muslos? Gracias. Sí que es frecuente y efectivamente, como dice esta señora, en los brazos y los muslos. Aquí vamos a actuar también con la mesoterapia, pequeñas inyecciones para mejorar la piel, para darle más elasticidad. Y bueno, pues en los casos que ya no se puede hacer otra cosa, tenemos que ir a la solución quirúrgica. Ahí ya no tenemos, cuando es mucho, mucho el descolgamiento. Es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque claro, el proceso del envejecimiento, no solamente, pues hablamos siempre de las arrugas, pero bueno, también hay otros problemas, como puede ser el tema de la flacidez. Empieza a sobrar piel y bueno, cuando es poquito, pues bueno, podemos estimularla para mejorar esa elasticidad, para favorecer la formación de colágeno, como te decía antes, con inyecciones de vitaminas, ácido hialurónico, claro, cuando ya tenemos que nos sobra muchísima piel, que hay mucha flacidez, pues ya no tenemos más remedio que la solución quirúrgica. Vamos con la tercera cuestión, ya saben, se los recuerdo, que aunque van a estar unos días de vacaciones, la primera consulta es gratuita, vamos a ver qué cuestiones es la que nos plantean ahora. Hola doctor, me están comenzando a salir patas de gallo, quería saber una solución lo mejor posible para ello. Gracias. Bueno, pues las patas de gallo tienen una solución muy eficaz, la toxina botulínica, el conocido botos, es espectacular para las patas de gallo. Con el paso del tiempo la piel deja de ser tan elástica y aparte de eso, pues bueno, con una excesiva contracción de los músculos de la mímica facial es lo que provocan la aparición de esas patas de gallo. La piel, en vez de ser elástica, mira, vamos a coger este papel como una goma y doblar así, pues claro, va haciendo pliegues, va haciendo pliegues y entonces ya, claro, quedan así marcadas las arrugas de las patas de gallo. Ese fundamentalmente es uno de los efectos que produce el envejecimiento, la pérdida de colágeno en la piel y consiguientemente que sea menos elástica. Lo que va a hacer la toxina botulínica es relajar esa musculatura que está excesivamente contraída, la va a relajar y de esta manera, pues bueno, no vamos a perder la naturalidad, porque eso es lo más importante. Hay gente que a lo mejor nos está oyendo, oye hablar de la toxina botulínica, piensa, uy, si quedan las caras martificiales. Eso es un mito, hace años se lo ponían cuatro personas, pero ahora se lo ponen muchísima, muchísima gente y la gente se mantiene muy bien, con mucha naturalidad, no se nota para nada que nos hemos hecho ningún tratamiento. Lo que pasa es que es eso, que al relajar esa musculatura, pues no se marcan, sonreímos y no se nos marcan esas patas de gallo. Esa va a ser la diferencia, es un tratamiento muy eficaz, totalmente ambulatorio, el paciente se incorpora a su actividad habitual, no va a tener ni hematomas, ni ningún problema y además, bueno, no duele porque es con una agujita ultra fina. Esta ya es la última pregunta, sí, de nuestra sección, de nuestra temporada, de septiembre, cuando comencemos de nuevo, volveremos a vernos. Volveremos otra vez al ataque. Pasa buenas vacaciones. Oye, igualmente, pasarlo bien. Disfrútalas, que te lo mereces, sin duda, lo habéis trabajado mucho y han estado muy pendientes de todo. Yo les recuerdo, República Argentina 5, 610, donde tienen la clínica del Dr. Díaz Luna en www.doctordiazluna.com Y como digo siempre, no me cansaré de repetir, la primera consulta es gratuita. Hasta la próxima, Óscar. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la siguiente temporada. En nada, en unas pocas semanas. Yo antes de acercarnos, antes de hablarles de mascotas, porque tenemos que hablar con Jaime, con Jaime y con Miriam, les voy a recomendar, les voy a hablar de un tema. Imagínense que están buscando un trofeo o un premio especial. No tienen ustedes que moverse, porque gracias a Joyería Sixto, en la página www.trofeosports.com pueden ver y elegir el mejor trofeo o premio, siempre con la mejor calidad. Y además, tienen servicio de entrega urgente, mensajería, en 24-48 horas, donde lo necesiten. Y si no lo tienen en stock, se lo consiguen. Para estos premios, para estos torneos, para estas actividades, bueno, pues los trofeos, www.trofeosports.com Y si no acérquense a Joyería Sixto, ¿dónde están? En la plaza mayor número 9 de Sahagún. El número de teléfono, 987-780-361. Bueno, nos vamos con Mascotamanía, nos vamos con la Clínica Veterinaria Jaime López. Con el nuevo Frontline Triact, disfruta al máximo cada instante, sin miedo a flebotomos y mosquitos, sin detenerte, olvídate de los parásitos, comparte buenos momentos, juntos a todas partes, día tras día. Nuevo Frontline Triact con triple acción. Protege a tu perro de flebotomos, mosquitos, pulgas y garrapatas. Mima a tu mascota. Protégela con Frontline. Un saludo. Hola, buenas noches. Hoy también, Dani y Emma, estamos aquí en la clínica veterinaria en López de Fenar, en el número 17 bajo. Si os dais cuenta, la semana pasada estuvimos hablando de novedades para hacer más fácil la vida de nuestras mascotas, sobre todo de perros, es de lo que estamos tratando en este verano tan caluroso. Si os acordáis, estuvimos hablando de una novedad que era, primero, la alimentación. Y ahora pasamos a la segunda novedad que va a ser el juego. Venido de Australia, tenemos como juguete nuevo lo que se llaman los juguetes gorila, o gorrila, como le llaman ellos. Es un producto australiano que viene a ser muy parecido a lo que es el con en Estados Unidos, pues desde entonces este producto es el número uno en Australia. Como podéis ver, la forma, por ahora solo nos ha llegado esta forma, que es muy parecida al tríbol, pero tenemos también los dos colores de las gomas dependiendo de la dureza. ¿En qué se diferencia? En una cosa muy fundamental. Esta goma es fuertísima. Le llaman gorrila porque las pruebas las han hecho con la fuerza de los gorilas. La forma de utilizarla viene a ser lo mismo que hemos hablado otras veces en el con. Vamos a introducir el alimento dentro, que podemos utilizar el alimento fresco o semifresco que habíamos hablado el otro día, cerrado con galletas. Y en esta forma que tiene podemos administrar algún tipo de paté o el queso filadelfia que tanto le gusta a Jaime. De esa manera los perros cuando nosotros marchemos van a estar jugando, interactuando con el juguete e intentando sacar la comida que hay dentro. Son tres tamaños. Tenemos el tamaño pequeño. La goma negra es para las mandíbulas más fuertes y la azul también es para mandíbulas fuertes porque yo si intento, no sé si se ve, pero de verdad que tengo fuerza, si intento doblarla casi no llego a hacerlo. Es el tamaño pequeño, luego el tamaño mediano y el tamaño grande para los perros va todo por los pesos que viene aquí indicado. Ya hemos jugado con nuestro animal. Ya la semana pasada lo hemos alimentado. Ahora hemos jugado y vamos a hacer otra de las actividades importantes del verano, que es vamos a salir a pasear con nuestra mascota. Pues ahora nos vamos a ir de paseo con nuestra mascota. Para pasear podemos ir a hacer running, que está ahora tan de moda y además es una actividad que es muy divertida. No interactuamos con nuestra mascota. A la hora de hacerlo, por favor, hay que ir bien equipados. Igual que nosotros vamos con trajes especiales para el calor y demás, los perros deben de ir también con, aquí tenemos por ejemplo, este tipo de correas para llevarle. Y esto va a la cintura del propietario, del dueño. Y luego la correa tiene que ser una goma. La dureza de la goma va a depender, evidentemente, del peso del animal y de la fuerza que vaya a hacer. Que no queremos hacer running con ellos, lo que queremos es dar un paseo, pues también tenemos las correas, que también son igual, elásticas, con goma, con la fuerza, también en relación al peso del animal. Os voy a presentar esto que es lo más nuevo para llevar el agua. No deja de ser a priori lo que es una cantimplora. Aquí introduciremos el agua y tenemos dos aberturas. Como podéis ver, esto lo vamos a meter previamente en el congelador para que se congele, se incorpora en un lateral y de esa manera vamos a mantener el agua fresca. Y por el otro lado, lo que lleva es un recipiente para que metamos las bolsas de plástico para recoger los excrementos de los animales. Estas cantimploras las tenemos en dos tamaños, dependiendo de la cantidad de agua. Y en las dos van con el congelador, con el enfriador y en el otro lado para que llevemos las bolsas. Aquí veis, en distintos colores que están a disposición en la clínica veterinaria, aquí en Jaime López. Pues llegamos ya a casa después de salir a pasear con él y vamos a hablar del descanso. Os tengo aquí dos, bueno, una colchoneta y una cama con un tejido especial que quería que vierais, que es totalmente hipoalergénico. Es de teflón, no sé si se oirá el ruido que hace. Lleva un tratamiento para que con las uñas no lo estropee y además lo principal, no le va a dar calor, le va a mantener fresquito, aislado. Y además, en caso de que se ensucie, con limpiarlo con un paño es suficiente. No obstante, cualquiera de estos dos productos llevan cremalleras para desenfundarlos para que sea más fácil la limpieza. Bueno, estas son cuatro de las novedades que tenemos en nuestra clínica veterinaria para el verano de nuestras mascotas, aquí en López de Fenar, número 17 bajo. Cuando queráis estamos a vuestra disposición. José Fus, os vais a aportar bien, ¿no?, este año. Bueno, intentaremos. Intentaré, ¿no? Intentaré, lo prometo mucho. No os peguéis mucho. Además, con los 25 años tuyos. Yo ya no puedo. ¿Ya lo vas a dejar? Claro, entonces, ¿para qué voy a dejarlo ya luchando? Ya te han jubilado. Ya está. Bueno, pero ya tenemos también sustitutos, de aquí le mandaremos un saludo. Pero antes de nada vamos a hablarles de las actividades que durante todos estos días tienen en la fiesta de Asturias y Romanos en Astorga. Plato fuerte el fin de semana, por supuesto. Arsenio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. La primera entrevista que tenemos aquí en la Ocho León, ¿no?, como alcalde. Bien, como alcalde de Astorga, sí. Como alcalde de Astorga, bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. A pesar del calor. Bueno, se lleva bien. Concejal de fiestas está también con nosotros, Javier Guzmán. Bienvenido, gracias por venir. Vamos a hablar de las actividades. Y el presidente de la Asociación Asturias y Romanos está José Luis Carro. Lo mismo, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, alcalde, lo primero que queremos que nos explique es que, así a grandes rasgos, hay muchas actividades. Tenemos aquí un plan amplísimo. ¿Qué es lo que se van a encontrar los lioneses si se acercan hoy mismo, mañana, pasado y sobre todo el fin de semana? Bueno, pues se van a encontrar el fruto de 25 años de trabajo. Incluso hablábamos antes de, incluso algunos años más. Todo esto arranca, pues, de 1986, del bimilenario de la ciudad, de su nacimiento como ciudad romana. Y, entonces, pues, una serie de personas y actividades, desde el ayuntamiento de aquella época y asociaciones, decidieron, desde un punto de vista lúdico, empezar a recrear, a celebrar el pasado romano de la ciudad, que luego se dio cabida y se complementó de manera, pues, extraordinaria, genial, pues, con el mundo astur también. Y, hoy en día, pues, es una simbiosis de una fiesta lúdica, pero también histórica, que ha ido ganando año a año, gracias al trabajo de todas las personas y de la Asociación de Astures y Romanos, también, bueno, el Ayuntamiento, la Concejalía Cultura, el Museo Romano de Astorga, pues, en calidad y en rigor histórico, y pueden encontrarse este fin de semana, estos días, esta semana en Astorga, pues, como entrar en una película de época, poder entrar en un campamento astur, también en la zona romana, ver a gente de Astorga y de muchos lugares de la geografía española que acuden estos días a recrear, a recordar, a disfrutar y a dar a conocer el pasado antiguo de Astur y Cagusta. Javier, ¿y está todo montado? ¿Ya la gente que se acerca a Astorga hoy mismo puede ver, ya, por ejemplo, el campamento de nuestros amigos Asturé? Bueno, aún está montaje, evidentemente, como la inauguración es el jueves, aún están trabajando, sobre todo después de la tormenta que ha caído por la tarde, ha tenido que haber una pequeña parálisis en el montaje, pero, bueno, yo creo que mañana, a última hora de la tarde, el grueso del poblado estará montado y, a partir del jueves, pues, para que los visitantes disfruten de lo que allí la ciudad de Astorga ofrece al visitante. ¿Qué actividad hay estos días que ninguna persona que nos esté viendo se puede perder? ¿Se debe perder? Bueno, durante estos días hay un complemento a las fiestas, es decir, hay, digamos, una pequeña parte introductoria con ginkanas para niños, con maquillaje de época, para intentar meter un poco al que ya está visitando la ciudad y las fiestas, empezar a introducirlo un poco en lo que a partir del jueves se va a poder disfrutar. Pero, bueno, sí es cierto, por ejemplo, que está en alguna actividad especial, aunque, bueno, está dentro del propio programa de fiestas a partir del jueves, como es el caso del nuevo nombramiento de un César, o como puede ser, pues, por ejemplo, el circo romano que ya tiene una gran tradición el sábado de fiestas, el sábado de la festividad en Astorga. Y, bueno, pues, entre otras actividades, pues, el lanzamiento de catapultas, que es otra de las actividades que le llama mucho la atención a la gente que nos visita, que ya también empieza a coger una cierta tradición en la ciudad. Y, bueno, pues, digamos un poco, es que realmente, como concejal, lo que debo decir es que todas las actividades deben ser visitadas y deben ser vistas por todos los que nos pueden visitar en Astorga. La más vistosa puede ser, sin duda, la del sábado, el gran circo romano, ¿no?, a las 7 de la tarde. Sí, sí, por supuesto, el circo ya es un clásico en la ciudad. Como presidente de la Asociación de Asturias y Romanos, supongo que controlaréis hasta el más mínimo detalle, de nuestros representantes aquí y ahora, pero también allí, ¿sois muy ortodoxos a la hora de poner la norma? La verdad es que sí, cada día intentamos que se siga más con el rigor histórico. Para ello tenemos un gabinete de asesoramiento histórico que nos informa y nos dice cómo debemos de hacer las cosas para que mantengamos esa línea que hemos querido llevar desde el primer momento. José, fíjate ahí, mírate. Te va a entrar morriña, te lo digo yo. No, creo que no. ¿Eh? Hombre, a alguna, no sé, ya lo veremos, pero... ¿A cuántos sitios has ido? Pues que yo antes me movía mucho por Castillo y León. Allá, algún lugar al que fuera, a Valladolid, alguna feria, siempre estaba allí. Las ferias prácticamente a todas, Valladolid, Madrid, fuimos también a San Sebastián, a Sebatur, y después, pues, las fiestas de los pueblos de todo alrededor, pues, sí, allí estábamos. Unas veces nos llamábamos y otras veces íbamos sin llamarnos, pero siempre bien recibidos, porque, claro... La indumentaria en el coche y ala para allá. Efectivamente. No la has quitado nunca, vamos. No, 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 de una manera o de la otra siempre se salió. Alcalde, cuando vayan a Astorga, que seguro que van a ir muchos espectadores que nos están viendo, hay que darles alguna recomendación, no sé si a la hora de poder buscar un buen sitio para aparcar, a la hora de poder acceder, este tipo de cosas que hacen falta, ¿no?, para que haya un tránsito lógico. Ir sin prisas, ir a disfrutar, ir a pasar la jornada, la tarde, van a tener la ciudad a su disposición, zonas de aparcamiento, como bien dices, aunque este fin de semana, pues, la ciudad, pues, multiplica su población. Y, como te digo, pues, ir a disfrutar, ir a disfrutar, a dejarse sorprender, a visitar el campamento asturromano, se pueden entrar en las payozas de época, en la zona del campamento romano, ver las demostraciones que hacen, pues, tanto las tribus astures como los grupos romanos, y aprender historia, disfrutar de ella, en este caso no con un libro abierto, sino con algo que es como estar, como decía antes, pues, dentro de una gran obra de teatro histórica, una gran película, y disfrutarla, y sobre todo ir sin prisas. Impresiona, sin duda, impresiona el acercarse. Déjame el micrófono, un momentito, José, porque es que si no a Sebius no le escuchamos. Te hemos escuchado, José, lo que pasa es que entráis por aquí y a lo mejor no se entiende bien. Bien, cuando se acerquen hasta las payozas, hasta esos lugares que estáis preparando, debajo de la muralla, ¿qué van a poder hacer nuestros espectadores? ¿Les vais a poner ahí también a trabajar? Bueno, a trabajar no, porque ya estará todo montado, estará todo preparado y tal, pero bueno, pueden disfrutar de las payozas, sacarse fotografías. En el caso de la tribu mía, pues, se sientan en el sillón, tengo un sillón de caudillo allí muy bien preparado y tal, se ponen el casco, cogen el báculo, la gente, bueno, pues va y se hace fotos. Una cosa curiosa, ayer en una presentación, yo creo que fue la primera vez que me pasó, unas monjas, no sé de dónde, ni de dónde no, debían ser peregrinas, que me dicen, ¿puedo? Sí, sí, vale. He cogido el casco, pero aparte del casco, la capa y el báculo, y ahí se estuvieron sacando fotos. Entonces, bueno, es un atractivo para ver, depende de qué horario tengamos y tal, pues bueno, pues hasta a lo mejor les invitamos a un chupito que hacemos ahí. ¿Veis a dormir también ahí o no? Los jóvenes, hay mucha juventud que duerme ahí, porque, bueno, nosotros ya vamos un poco para mayóricos y donde esté una buena cama que... ¿Te puedes creer que Arturo me estaba preguntando por el penganillo que cómo te llamaban realmente? ¿Sebius? 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 ¿Deusebius? Claro. Y ya está, ¿deusebius? O sea, lo sabe él y no lo sabes tú. Lo estaba preguntando él. Claro, claro. Arturo, que está ahí, está ahí detrás de las cámaras, Arturo, Martín y Matías. ¿Qué es de Astorga? Bueno, me estaba vacilando. Le digo, la única duda, porque él sí sabemos el nombre, pero yo siempre te he llamado Eusebius, caudillo Astur, y no sé tu nombre. Eusebio. Ambacto. Ambacto. Eusebio Ambacto. De la tribu los Ambacto. Ah, vale, vale, vale. Pensé que el apellido era Ambacto. Pero cómo no lo sabes todo. Es un vacilón, ¿eh? No es otra cosa. Pero si es que él tiene traje de la tribu. Él ha estado en nuestra tribu. Yo he visto de romano, yo creo. Yo tengo como coja el día y si se lleva mal con alguno, hoy de romano. Y bueno, pues para el año siguiente de Astur. ¿Y el alcalde? Pues igual, también. Yo tengo, por tradición y por estudios, ya hace muchos años, por mi profesión de profesor y de historiador, pues uno de mis amores de investigación fue el mundo antiguo, el mundo romano, y en particular el ejército romano. Entonces tengo ya de hace años el equipo de legionario romano. Y bueno, iré de soldado raso. No me voy a poner con declaraciones ni a ascenderme. Y acompañaré, y en lo que me pida la asociación, pues allí buenamente estaré. Por último, Javier, a partir de este jueves, a las 12, que además tenemos una exposición, la exposición que va a estar durante todos los días con los 25 años del César, ya no van a parar las actividades, ¿no? No, incluso, podríamos incluso resaltar también en la apertura del mercado Astur romano, que es algo que antes no comenté, que también es una parte importante de la ciudad, que se desplaza a la Plaza Santo Cildes, donde lo que intentamos ambientar es un poco un mercado de época, de las dos partes, tanto una parte de Astur como romana, donde también se le da vida a otra parte de la ciudad, no solamente el campamento es la festividad, sino que va un poco también a otras partes de la ciudad. Lo que intentamos hacer es una ruta itinerante, que lo que permita al visitante, aparte de visitar los monumentos propios de la ciudad, pues estar en el campamento Astur romano, desplazarse, en este caso, al mercado, incluso después, pues ya decíamos antes, desplazarnos al circo romano, que también está en otra parte de la ciudad. Es decir, al final, la festividad, lo que intentamos resaltar es que, gracias al trabajo de la asociación, gracias al trabajo que se pone desde el ayuntamiento, sobre todo gracias a las personas que forman todas las tribus y agrupaciones romanas, pues lo que intentamos es que la ciudad se implique en la festividad y que la fiesta se implique en la ciudad. También hay jornadas gastronómicas de la cocina Astur romana, en los restaurantes de la asociación gastronómica El Borrallo, importante destacar, y bueno, con colaboradores. Me ha dicho Carlos Ochoa que se nos ha acabado el tiempo, pero, José, ¿quién va a ser el nuevo César? El nuevo César es Isaac, y el nombre exacto de César... Octaviano Augusto, creo que iba a adoptar, sí. Sí, está aquí. Octaviano Augusto, para no perder la tradición un poco del encuentro de romanos y Astur, pues hace dos mil años, en las guerras asturcánticas. Que luego, al final, se lleva muy bien. Y me gustaría que pudiéramos despedirnos... Es que eso es lo bonito, ¿no? Después de la guerra, poder tomar una cerveza. Daos un abrazo, daos un abrazo aquí, delante de todos los espectadores. Es que no ha acabado la fiesta. Déjame el micro, déjame el micro. Déjame el micro, ¿cómo que todavía no? Es que no ha acabado la fiesta, hombre. Después de la fiesta, es que ahora... No, 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 la fiesta... Un abrazo ahora, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, amigos. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Para que vean ustedes cómo se llevan aquí los asturcs y los romanos en Astorga, aunque luego, cuando estén en la batalla, cuando estén en el fragor de la batalla, será otra cosa. Claro, es que tiene que haber una cierta rivalidad ahí entre asturcs y romanos, si no, no... De verdad. No he querido desmontar nada ahora, ¿eh? Pero buena rivalidad y... Arsenio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Que se haga todo muy bien. Estoy muy agradecido y por la labor que hacéis de difundir esta pequeña historia de la ciudad de Astor. Allí estaremos, por supuesto. Javier, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. José, buen trabajo. Y, José Fus, me alegraré verte este fin de semana y en adelante, ¿eh? Yo te veo aquí, que te vea allí también, efectivamente. Tú pasa por la tienda y allí lo que quieras. La corona habrá que hacer una nueva, ¿no? Digo yo. No, ya no. Encaja bien al nuevo. Ha durado 25 años, no hay ningún problema. Bueno. No me voy a poner el casco de Astor. No me voy a poner el casco de Astor. Dice Carlos Ochoa. No me voy a poner... Venga, dale, dale. Serius, no me entra. Bueno. Gracias por venir, ¿eh? Venga, gracias a vosotros por invitarnos y nada. Escucha. Ponme bien el plano a mí. Yo no sé si tengo que ir para este lado o para otro. Realmente me da igual. Me puedo ir incluso con los dos. Nos vamos al encuentro de Juclares de Sagún. Un encuentro... Ay, perdón, perdón, es verdad. Ese lo vamos a ver en los próximos días. Nos vamos a Murías de Paredes, es verdad. Tenemos que ver los oficios tradicionales, la décima muestra que este pasado fin de semana se celebró. Vaya calor que da esto. Madre mía. Jornada de domingo en Murías de Paredes, que celebra su muestra, su décima muestra de oficios artesanos. Una oportunidad para conocer aquellos trabajos ancestrales de los que vivían nuestros abuelos y que ellos no quieren que se pierda aquí en Omaña. Bueno, pues entre todos los artesanos que están hoy en Murías de Paredes nos hemos encontrado a Ovidio García. Buenos días. Hola, buenos días. Usted trabaja la madera y la lana, porque le hemos visto hilar. Sí, bueno, en general soy una persona que toda la vida he intentado recopilar información del mundo tradicional y si es posible activarla, o sea, hacerla real. Y en eso estoy. La madera siempre fue una labor necesaria a la artesanía de la madera en la vida del campo y la lana lo mismo. Lo que pasa es que ahora en el mundo actual ha habido una transformación. Ahora hacemos esas labores para buscarnos un poco la vida y por eso también tienen el trasfondo de conservar la forma de vida tradicional. Y tanto la madera como la lana son cosas típicas de aquí de la zona de montaña. La lana me ha enseñado mi abuela. Recuerdo que tenía 18 años cuando me enseñó. Estaba con lo de Gandhi y Gandhi era un personaje pacifista y lava los ratos que tenía libres, a veces en viajes. Entonces a mí eso me entró de una manera y lo que hice fue, abuela, enseñame a hilar, que quiero aprender. Y desde aquella lo hago en los mercados y en las ferias, pues para que los niños disfruten o conozcan lo que se hacía antaño. Hoy es un día, un domingo de fiesta, un domingo de recordar esos oficios que la montaña y las omañas no quieren que se pierdan. Omaña, esto es omaña. Bueno, evidentemente es un día en el que intentamos que se nos vea, hacernos visibles, que estos territorios de montaña y estos territorios del medio rural no permanezcan en el olvido. Dando la oportunidad a que artesanos y cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con el desarrollo rural pueda tener aquí hoy su representación. Es un día que sobre todo dedicamos a hacernos, a hacer entender a todas las administraciones que el mundo rural tiene que ser atendido, que de una vez por todas se tienen que identificar las necesidades, que las políticas y las legislaciones tienen que estar adaptadas a las necesidades de los territorios y que ya no hay mucho tiempo, que tenemos unos territorios muy despoblados, que tenemos unas dificultades, pues digamos, muy agudizadas y que necesitamos planteamientos claros, planteamientos de largo recorrido y sobre todo un interés por parte de la administración del Estado y por parte de la administración regional que se traduzca en hechos, que se traduzca en realidades. Tenemos gravísimas dificultades en torno a las telecomunicaciones, cada día tenemos más dificultades. Aquí tenemos operadores como Movistar con los que es imposible ponerse en contacto para salvar las deficiencias. La población está aburrida, desesperada, no puede haber desarrollo si no existen, digamos, tecnologías avanzadas, si no tenemos posibilidades de tener una telefonía móvil adecuada, de tener señal, de tener capacidad para emitir datos. O sea, estos son principios básicos en torno a los cuales nos tenemos que mover y las administraciones se tienen que mover. Y una empresa que no es capaz de gestionar sus problemas tendrán que requerirle esa responsabilidad. No podemos estar permanentemente como si estuviéramos en una continua demanda, que parece que somos guerrilleros, demandando algo que nos pertenece por derecho. Y sobre todo queremos hacer un día en el que podamos recordar cuál es la auténtica identidad, la auténtica calidad de este medio ambiente, de su territorio y la necesidad de su desarrollo. Y sobre todo para que sea un día, yo lo llamo un día de demanda, de atención, que nos miren, no converternos en parias, que nos ignoren en una clase que no existe, que solo aparecen los programas electorales. Cuando necesitamos desarrollo rural, programas de desarrollo rural, necesitamos eficacia, necesitamos proyectos de largo recorrido, necesitamos proyectos que identifiquen con el terreno. Y necesitamos atención y ocupación, no preocupación, ocupación. Muy bien, pues muchas gracias Carmen, que vaya muy bien este día y que por lo menos hoy el foco está puesto aquí en Murías de Paredes. Pues muchas gracias a vosotros y por estar muy bien más aquí. Bueno, pues dentro de este abanico de oficios artesanos no podía faltar la alfarería. María Peñín, vosotros venís de Jiménez de Jamuz a esta muestra de murías de paredes con lo mejor que tenéis y las manos tan buenas que tenéis. Esto todo lo hace mi hijo, Miguel San Juan. Hemos venido muchos años ya, ya no me acuerdo el año, desde el primer año que la hicieron fallamos dos años y hemos venido todos los años. Hay gente que se pregunta la dificultad de hacer este tipo de piezas y sobre todo si todavía se sobrevive, si la gente valora este tipo de artesanía. Sí, bueno, lo hay de todo, pero sí, sí la valoran. Además nosotros trabajamos con la arcilla de Jiménez. La arcilla la sacan de Jiménez y después pues la van sobando con una sobadora, como se hace ahora antiguamente, la sobaban las mujeres, ahora son los hombres. Bueno, Antonio Moreno es uno de los artesanos que trabaja el cuero, buenos días. Buenos días. En este puesto que has traído a murías de paredes vemos casi de todo, cuéntanos un poco qué tipo de productos y la gente por qué se interesa más. Bueno, pulseras, anillos, cinturones, no todo un poco, voladeros, collares, cosas sencillas, no muy laboriosas. Ya que hablamos de conservar oficios antiguos, ¿cómo aprendiste tú a trabajar el cuero? Mi padre era zapatero, de verle él toda la vida con herramientas y con pieles, con útiles. Yo me aficioné de jovencillo y así seguimos. De lo que la gente te pregunta, ¿qué es lo que más le llama la atención de algún producto que tiene? Las pulselitas, lo que más se vende son las pulselitas. Las pulselas trenzadas, son baratas, gustan mucho, son cosas clásicas que toda la vida se venden. ¿Aprecio a la gente el trabajo manual que hay? ¿Por qué esto tiene un gran trabajo manual? En algunos lugares sí, en otros no tiene mucho valor, muy poca... Como que no lo valoran, no saben lo que es en realidad. Se creen que lo ha hecho una fábrica, que salen como churros, pero no valoran el trabajo que uno pone ahí. Comprar la piel, cortarla, trenzarla, salir a venderla, hasta una cadena de cumples. Bueno, pues si hay un oficio nostálgico, ese es el de afilador. Y yo estoy con Pedro Muñera, que a él le viene de genética. Pero hemos modernizado un poco la historia de afilar. Tú lo has heredado, pero más modernizado. Más modernizado. Esto es para el que no se va a afilar. A uso doméstico para casa. Cuéntame, ¿cómo funciona un poco? Muy fácil, muy fácil. Yo se lo explico, mire. Esto son hojas de vidia, de carburo, de tusteno. Eso es más duro y más fuerte que el acero. Y yo una ventosa de seguridad, por ejemplo, en la mesa de la cocina, hacemos así, dejamos la palanquita y ya no se mueve. Para que no pongamos la mano en peligro. Cogemos el cuchillo, lo damos para atrás suavecito, tres o cuatro veces. Observe las finas partículas que va soltando, es porque va afilando. Es fácil de afilar y no trae peligro. Yo es la primera vez que vengo y acabamos de llegar, o sea que estamos empezando a observar. ¿Y lo primero que has visto? Pues bien, yo creo que bien, sí, es bonito. ¿Te parece que los oficios artesanos no hay que perder? No, no, por supuesto que no, es muy bonito. Hay cosas muy bonitas. ¿Usted cree que se están perdiendo los oficios de estos artesanos, el tema de hilar, de afilar? Seguramente, sí, 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 sin duda. Porque a los jóvenes no les llama mucho los oficios artesanos. ¿Usted sabría explicarle a su hijo o a su nieto cómo se hacen estas cosas? No, imposible, imposible. Porque además yo soy de Madrid. Yo vengo aquí porque tengo una casa en otro pueblo. ¿Y qué les ha parecido? ¿Hay algún oficio que le llame especialmente la atención, que se conserve? Hombre, la herrería a mí me gusta y la madera. La madera, sobre todo el trabajo en madera. Lo que pasa es que ahora es todo industrial. No hay nada artesanal, artesanal, artesanal. En algún pueblo a lo mejor perdido quizás quedara algo, pero muy poco. Los productos son buenos y sobre todo, si es tanto en alimentación que también hay artesanos de huertos, pero es importante el trabajo que hacen, muy importante. Además, recuperan cosas muy valiosas, de mucho valor. ¿Por qué hemos dejado de comprar cosas de barro, de lana y vamos a otras tiendas que es, como yo digo, en grandes cantidades? Pues yo creo que es más por lo práctico, ¿no? ¿Usted de verdad cree que estos oficios se están perdiendo, que ya no hay herreros, que ya no hay gente que hila, que ya no hay afiladores? Claro que sí, claro que sí, que ya no hay nada de nada. Cambió mucho de... Cambió mucho, mucho cambió. ¿Usted lo recuerda? Claro, claro que lo recuerdo. No demostramos la calidad de lo que hacen la gente con las manos. Y eso tendríamos que empezar a demostrarlo lo que vale y lo que pasa es que no lo sabemos demostrar lo que vale. Pues hasta aquí esta Feria de Artesanos en plena Montaña de León, con vocación de futuro que seguro volverá el próximo año. Desde Murias de Paredes, un lugar que merece la pena ver y disfrutar con María del Carmen Mayo. No llamarla Mari que no le gusta, María del Carmen. Nos vamos ahora a hacer un recorrido. Es una apuesta que nuestros compañeros, nuestros ilustres becarios hacen, van a hacer durante todo este verano, adelantándonos y anticipándonos las actividades que hay en buena parte de nuestra provincia. Por eso comenzamos la ruta por los municipios, actividades estivales con nuestros chicos de prácticas. Comenzamos esta ruta por los pueblos de León en Santa María del Páramo. En este verano tendremos muchas actividades, sobre todo deportivas. Habrá torneos de fútbol, de pádel, de tenis e incluso de vole y playa. Para aquellos que prefieran divertirse bailando, mañana mismo hay una exhibición de zumba. También habrá una excursión a los lagos de Sanabria. Y para los amantes del motor, este fin de semana habrá una concentración de motos. Los niños también podrán disfrutar de la ludoteca de verano. Y por supuesto, aquellos que no sepan nadar, tienen la oportunidad de aprender en los cursos de natación. Una de las actividades más significativas es el taller de cuero. Porque por si no lo sabéis, aquí en Santa María del Páramo está la fábrica más antigua de cuero, regentada por Genaro González. Durante las actividades de agosto también veremos deportes, actividades y juegos para los niños e incluso karaoke. Habrá dos jornadas musicales. Una a cargo de la banda de música municipal y también del coro de la Virgen de la Guía. Ahora nos vamos con Nayara, que está en Valencia de Don Juan, aunque no creo que haya tantas actividades como aquí. ¿Cómo lo ves Nayara? Hola Lidia. También aquí en Valencia de Don Juan tendrán dos meses repletos de actividades lúdicas, culturales y sociales. Por ejemplo, mañana habrá una por una buena causa, que es la campaña Mójate por la esclerosis múltiple, donde los nadadores nadarán por esta enfermedad. Pero además este fin de semana tendrá lugar la Feria del Vino, con muchas actividades como una cata popular, talleres infantiles y demás. Y el jueves 30 de julio una acuestación para el Parkinson. Todo aquel que quiera donar dinero a esta causa puede hacerlo. En agosto tendremos varias ferias, pero lo más importante es el Día de Asturias o Día del Bollo, en honor a todos los asturianos que eligen Valencia de Don Juan para veranear. Después estará la Feria de la Cerámica y Artesanía Tradicional y la Feria Rociera. Y en septiembre, como es habitual, las fiestas patronales durante las dos semanas primeras de septiembre. Pero no solo eso, sino que durante todo el verano podéis disfrutar aquí de las piscinas, que son de las mejores de la comarca, y que los niños también pueden tener bibliopiscina o talleres socioculturales todos los días, excepto los domingos. Si quieren más información de alguna de estas actividades, pueden entrar en la web del Ayuntamiento y ahí tendrán todo lo que necesitan. Y ahora nos vamos hasta Astorga porque está nuestro compañero Hugo García allí. Hola Hugo, ¿cómo se presenta el verano por Astorga? Pues ya ves Nayara, aquí en Astorga la gente también sale a la calle para disfrutar del verano. Podemos ver cómo están aquí las terrazas. Se van a ir llenando un poco ya con este calor a estas horas de la tarde. Y bueno, es que no hace falta irse a las islas Bora Bora para saber disfrutar del verano. Aquí en Astorga también tenemos muchas cosas interesantes para hacer este verano, por ejemplo. La última semana de julio que ya la tenemos aquí es la fiesta de Asturias y Romanos que va a durar toda la semana con un mercadillo medieval que va a estar increíble y lleno de gente. También el 27 de agosto ya vamos a tener esto con unas jornadas musicales en las que vendrá Mago de Oz a dar un concierto. Y la última semana de agosto también son las fiestas de aquí de Astorga donde la gente sale a disfrutar. Porque sí, es lo que te digo, esto es verano, la gente le apetece pasarlo bien y Astorga no se va a quedar atrás. Que vale que no tenemos playa, pero tenemos muchas otras cosas buenas. Y bueno, para los que realmente son más reacios para salir de casa en estas fechas, pues bueno, poneros bien el aire acondicionado o el ventilador en casa porque en el magazine de la 8 de León estamos aquí para entreteneros. Pero bueno, ya veis, no solo aquí hay diversión en Astorga, ¿verdad Noelia? Desde luego, Hugo, aquí en La Bañeza también saben divertirse y es que tienen un verano cargado de actividades. Desde cursos de natación, torneos de fútbol sala, talleres de música, hasta cursos de monitor de tiempo libre. Pero esto es solo una pequeña parte de las actividades que tienen preparadas para este verano en esta localidad. Mañana mismo abren las piscinas por la noche para los más calurosos que quieran darse un chapuzón nocturno que con el calor que está haciendo os sentará de maravilla. Y para los amantes de ciclismo, este jueves tienen una cita obligada aquí en La Bañeza porque desde aquí partirá la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a León. Pero si por algún deporte desconocido en La Bañeza, es por el motociclismo. Este año, como no puede ser de otra manera, se celebrará una edición más del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza. Participarán cuatro categorías de motos. Estarán las clásicas cuatro tiempos, dos tiempos, 125 centímetros cúbicos y moto tres. Pero no van a ser las motos las únicas que suenen durante las fiestas de La Bañeza porque van a tener una gran oferta de musicales para estas fiestas. Empezando el lunes, día 10, con el musical de Toy Story, Toy Musical. El martes estará el famoso ABBA y el jueves, no tan conocido, pero igual de bueno, estarán en el teatro Las Leandras. También durante las fiestas, los últimos días, 16, 17 y 18, se celebrará la Feria Internacional de Alfarería. Y otra feria también prevista ya para el mes de septiembre, para la tercera semana de septiembre, pero que no os podéis perder, es la Feria Agroalimentaria y la famosa alubiada de La Bañeza. Y ahora hay muchas más actividades que contaros, las podéis ver en la web de la oficina de turismo de La Bañeza, pero no os da tiempo porque tenemos que ir con Sandra, que está en Sagún, para contarnos cómo van a vivir desde allí el verano. Buenas, Sandra. Pues sí, Noelia, yo me encuentro en Sagún, donde todavía quedan restos de lo que ha sido el decimocuarto encuentro de juglares. Pero no es lo único que va a pasar aquí este verano. Sagún va a contar con un montón de actividades que empiezan sobre todo a partir de agosto. El primer fin de semana contaremos con el encuentro de peñas, que será seguido de la fiesta de los visitantes, llamada Mejor como la fiesta del boño preñado. Una fiesta que contará también con la marcha contra el cáncer. Y seguimos porque esta zona de León, famosa por su camino de Santiago, tendrá la marcha cicloturista, el descenso de Cea y hasta la ruta Jacobea. Y algo que se inicia este verano, los talleres de animación en los que van a participar todas las pedanías. Y para acabar, un concierto nocturno que se celebrará en la iglesia más importante del pueblo, en La Peregrina. Todo esto para disfrutar de un verano increíble en los pueblos de León. Y desde aquí seguiremos informando de todas las actividades que habrá los próximos días. Extraordinario repaso que han hecho nuestros compañeros en diferentes puntos de la provincia. Lo veremos más a menudo. Vamos a hablarles de varias cositas, porque además con este calor que hace, Carlos Ochoa, tienes mucho calor tú también arriba y eso que tienes aire acondicionado, nos podríamos ir a la piscina Isla León. El próximo 25 tenemos la fiesta, la pool party, la pool party night. Son imágenes del día a día, ya saben que además la piscina está abierta todos los días para poder tirarse por los toboganes o cosas como esta. Pero este día en concreto tienen una fiesta con pinchadiscos, con dujokis, como David Mayada, Mar Ferrer, Goofy, Aqua, Noisbee, Chuso, Kiko, bueno, son muchos. Son 12 horas de fiesta desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Y la entrada más la consumición más la zona de agua son 13 euros. También en La Bañeza, Sandra nos ha hablado de La Bañeza, tienen una exposición hasta el próximo 30 de agosto, la tercera Expo Mini, que está realizada por maquetas, maquetas de material, maquinaria, agrícola y trabajos agrícolas en 1.32, con circuitos de radiocontrol de habilidad de tractores en maqueta, sorteo de miniaturas, venta de camisetas y miniaturas, y taller de modelismo especializado en este tema hasta el próximo 30 de agosto en La Bañeza. También les tenemos que hablar de actividades culturales que tienen en los próximos días. Empezamos por las que tienen el verano cultural en Valdelugueros. Son puntos importantes, por ejemplo, hasta el 26 de julio tienen exposición de pinturas, Semblanzas del Curueño, de Gemma de la Puente, del 20 al 26 de julio. El 27 de julio al 2 de agosto tienen Asunción Abad, exposición de Raku y Asunción Ruiz de óleos. Del 3 al 9 de agosto tienen Eloi, Narillos, óleos, vida y luces del curueño, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas actividades culturales que tienen en Valdelugueros y también en Santa Colomba de Curueño. Por ponerles algún ejemplo, el día 26 de julio, domingo, tienen la tradicional romería de Santa Ana. Tenemos también en el cartel, aunque es en la Ormita de Santa Ana, de Santa Colomba de Curueño. El día 2 de agosto, domingo, a las 8 de la tarde, pues tienen la Iglesia Parroquial de Barrillos de Curueño, Patrimonio Histórico del Bajo Curueño, con el director del museo, la presentación, actividades, lógicamente, 7 de agosto, la Iglesia Parroquial, también el grupo de acordeón diatónico Peñacorada, el 8 de agosto, el sábado, a las 8 de la tarde, el Castillo de San Salvador y las órdenes de la Caballería Medievales. Son conferencias y actividades culturales, pero todas ellas, tanto en el Ayuntamiento de Valdelugueros como en el Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño, los pueden conocer más en profundidad. Nos vamos rápidamente hasta Viveros del Cerecedo. Roberto, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal? Seguro que sabéis la importancia que tiene el sol, no solo para las plantas, sino también para las personas. Bueno, pues hoy en Naturaleza Viva, nuestro particular homenaje al Astro Rey. Ahora, en unos momentos, en cuanto acabe el magazine, aquí estaremos. Hasta ahora. Gracias, Roberto, el Astro Rey, que es el que nos está haciendo pasar unos días estupendísimos. Nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 9 y media, como siempre. Ahora se quedan con la programación de la 8, correr es vivir, etcétera, etcétera, etcétera. No desconecten, pasen buenas noches. Adiós. No desconecten, pasen buenas noches.